¡Cantada al Señor! ¡Aleluya! ¡Cantada al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo confío en Dios y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama Él. Tú solo eres Santo. Tú solo es Altísimo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama Él. A los hombres que ama Él. A los hombres que ama Él. Marco Antonio López a ocho años. Por Cecilia Berenice Espinosa. Por Roberto Hernández. Por Roberto Hernández Leví Pepeto. Por Noemí Flores López. Y por Ascensión Basúa en sus cinco meses de haber sido llamada a la casa del Padre. Por todos los enfermos, especialmente aquellos que se han visto afectados en sus personas o en sus familias por el COVID-19. Te pedimos Señor que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar juntos la palabra de Dios. Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. El paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre El Señor Dios se encuadará las lágrimas de todos los rostros Y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo Así lo ha dicho el Señor En aquel día se dirá Aquí está nuestro Dios De quien esperábamos que nos salvara Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae Porque la mano del Señor reposará en este monte Palabra de Dios Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza Habitaré la casa del Señor toda la vida Habitaré la casa del Señor toda la vida El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Y azafuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas Habitaré la casa del Señor toda la vida Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me dan seguridad Habitaré la casa del Señor toda la vida Tú mismo me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa hasta los bordes Habitaré la casa del Señor toda la vida De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza Y también sé lo que es tener de sobra Estoy acostumbrada a todo Lo mismo a comer bien que a pasar hambre Lo mismo a la abundancia que a la escasez Todo lo puedo unido a Aquel que me da fuerza Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme Cuando me vi en dificultad Mi Dios por su parte Con su infinita riqueza Remediará a su esplendidez Todas las necesidades de ustedes Por medio de Cristo Jesús Gloria a Dios nuestro Padre Por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo Ilumine nuestras mentes Para que podamos comprender Cuál es la esperanza que nos da su llamamiento Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Volvió Jesús a hablar en parábolas A los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo Diciendo El reino de los cielos Es semejante a un rey Que preparó un banquete de bodas para su hijo Mandó a sus criados que llamaran a los invitados Pero estos no quisieron ir Envió de nuevo a otros criados que le dijeran Tengo preparado el banquete He hecho matar mis terneras Y los otros animales gordos Todo está listo Vengan a la boda Pero los invitados No hicieron caso Uno se fue a su campo Otro a su negocio Y los demás Se les echaron encima a los criados Los insultaron Y los mataron Entonces El rey se llenó de cólera Y mandó sus trofas Que dieron muerte a aquellos asesinos Y prendieron fuego a la ciudad Luego les dijo a sus criados La boda está preparada Pero los que habían sido invitados No fueron dignos Salgan pues a los cruces de los caminos Y conviene al banquete de bodas A todos los que encuentren Los criados Salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Malos y buenos Y la sala del banquete Se llenó de convidados Cuando el rey entró A saludar a los convidados Vio entre ellos a un hombre Que no iba vestido con traje de fiesta Y le preguntó Amigo ¿Cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado Entonces El rey dijo a los criados Átenlo de pies y manos Y arrójenlo fuera A las tinieblas Allí será el llanto La desesperación Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Palabra del Señor Justa en sentarse Muy queridos hermanos La palabra de Dios De este día Gira en torno a un tema Muy importante para nosotros Se trata del banquete De la comida De la fiesta Se trata de esa invitación Que Dios nos hace a todos A participar En su banquete Eucarístico En la fiesta Como importante es también Nuestra respuesta A esa invitación Porque Él tiene preparado Todo Para nosotros Y no deja pasar Ningún detalle Así como nosotros Cuando hacemos O organizamos Alguna fiesta Sea pequeña O sea grande Buscamos Cuidar Primeramente A quien invitamos ¿Por qué? Porque los consideramos Importantes Porque sabemos Que su presencia Es necesaria En esa convivencia Porque queremos pasar Un tiempo juntos Porque queremos disfrutar Tal o cual platillo Tal o cual música Tal o cual canto Y entonces Hay muchas razones Para celebrar Hay muchas razones Para alegrarnos Y aún En los momentos Difíciles Siempre es importante Alimentarnos Siempre es importante Compartir con alguien Esa pena Que nos aflige Ese dolor Que nosotros sentimos Incluso En ese momento En el cual Estamos Compartiendo Los sagrados Alimentos Hoy Se nos habla Entonces Del reino de Dios Como este banquete Como esta fiesta A la que el Señor Nos invita a participar Y de la cual Nosotros No tuviéramos Ninguna excusa Y ningún pretexto Para ir El único Sería Nuestra libertad Y nuestra decisión De no ir De no participar Pero ¿Qué sucede? Al no ir Al no participar Del encuentro Del Señor Nos estamos Perdiendo Prácticamente De todo Nos estamos Dejando Pues algo tan importante Como lo es El participar En una fiesta Porque repito Todos somos Invitados A participar En el banquete Del Señor Por eso Nosotros Vemos Cuando ya La sala Del banquete Se llena De convidados Ya Está la fiesta En su tono Hay una persona Que no trae El traje De fiesta Y se le juzga Severamente Porque esa persona Podía Haberse puesto El traje De fiesta Y no quiso No era Porque no Estaba En sus manos Y así También Dios Nuestro Señor En el libro Del apocalipsis Nos hace Una hermosa Reflexión Y un llamado También muy fuerte Que si nosotros Tenemos Alguna necesidad No dudemos En pedírsela Si ese traje De nuestra Vida Que consiste En el amor En la gracia En las virtudes Le falta algo A lo mejor No está Lo suficientemente Bello O precioso Porque se ha manchado Porque se ha roto O simplemente En ningún momento Me lo he puesto No creo ¿Verdad? Porque a todos El Señor Nos da su gracia Sin embargo Si algo de esto Sucediera El mismo Señor Puede darnos Un traje nuevo Un vestido nuevo Resplandeciente Bello Con el fin De que nosotros Luzcamos Ante su presencia Porque Él nos ama Tanto Que nos quiere ver Revestidos Y Él tiene ese poder Para hacerlo Si nuestros ojos Se han empañado Por alguna razón No dudemos En decírselo A Él Señor Limpia mi mirada Limpia mi corazón Purifica Mi manera De ver las cosas Purifica Mi manera De percibir La vida Mi manera De relacionarme Contigo Y entonces Vamos encontrando Que nuestra vida Se va Fortaleciendo Y nos vamos Revistiendo Precisamente De la justicia Y de la santidad De Dios Que no son Poca cosa Que es Repito El llamado Que Dios nos hace Con todo incluido A participar A participar En su fiesta Nos pone Los medios Para acercarnos A Él Contingencia Quien no puede Participar Presencialmente Lo puede hacer A través De los medios Pero si alguien Ya puede hacerlo Con confianza Acercarse A su templo Más cercano Para poder Participar De este Encuentro De este Banquete Del Señor Y otra cosa También importante Que no La descartamos El reino De Dios Es precisamente La participación De todos En la vida Del amor Y es Aquí Donde el Papa Francisco Ha tenido a bien Exhortarnos A través De esta encíclica Fratelli Tutti Hermanos Todos Donde al principio Nos señala Con fuerza En que momento Nosotros Hemos olvidado O hemos dejado De poner en práctica El ser hermanos El ser familia El ser hijos De Dios En que momento Ha prevalecido Nuestro egoísmo En que momento Nos hemos dejado Llevar Portales O cuales Ideologías Que en vez De unirnos Nos dividen Nos separan Y provocan Rivalidades Y enfrentamientos Cuando lo importante Es ser hermanos Cuando lo importante Es darnos la mano Cuando lo importante Es mostrar Cercanía Entre nosotros Sin descuidar A nuestra propia Familia Sin descuidar Sin descuidar A los nuestros Abrir el corazón A los demás Abrir el corazón Porque todos somos Hermanos Todos somos hijos De un mismo Padre Por eso vamos Pidiéndole al Señor Que nos ayude A Afianzar Nuestra Adhesión a Él Nuestra alegría Nuestro gozo Por atender A ese llamado A esa invitación Que nos hace A participar En su fiesta En su banquete Donde Él mismo Se nos da Nos ponemos De pie Hermanos Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creen en Jesucristo Su único Hijo Y Señor Nuestro Que nació De la Santísima Virgen María Padeció Murió Resucitó Y está sentado A la derecha Del Padre Creen en El Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Esta es Nuestra fe Esta es La fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Nuestro Señor Venido de los muertos En Jesucristo Afin居 De los muertos De la Iglesia Amén. Amén. Oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe Señor la súplica de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida y ascendiendo a nuestro Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te entonamos el himno que te da gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, lleno se está del cielo y la tierra, en tu gloria osana. Santo, 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 Santo. ¡Santo, Santo, 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 Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Conacio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Floreta del Socorro Flores Aragón, Cecilia Berenice Espinosa, Irma Yolanda Villa, Domitilo Oropeza, Marco Antonio Oropeza, Manuela Moreno Largo, Roberto Hernández Leví, Noemí Flores López, Ascensión Basúa Samanieva. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José. Los apóstoles y cuantos vivieron en este momento, merezcamos por Jesucristo tu Hijo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. Por ti, Dios Padre Omipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros nos ofenden. No nos damos de la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, no la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conced la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En un signo de reverencia nos damos la paz. En un signo de reverencia nos damos la paz. En un signo de reverencia nos damos la paz. ¡Dalos la paz! ¡Dalos la paz! ¡Dalos, daos, daos la paz! ¡Dalos, daos, daos, daos! este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar la cena del Señor y su nombre ya que usted hace que para su nombre se extirpido los que en el 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 ¡Gracias! 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Pásen una muy bonita semana. Glorifiquen al Señor, glorifiquen al Señor, glorifiquen al Señor.